¿Sabías que Sky Island, la aerolínea de tecnociencia, solo vuela con aviones Airbus 320 y Airbus 319? En 2014 terminaron de renovar toda su flota con aviones más eficientes, más cómodos y más tecnológicos. De hecho, emiten menos cedudos a la atmósfera, siendo más amigables con el medio ambiente. Gracias por ver el video.